Ante los hechos que son de público y notorio, acá he sido en el barrio Baloto de nuestra ciudad, específicamente con la reunión de personas en domicilios particulares, la municipalidad, acompañada por el jefe de la Unidad Regional Sexta, de la policía, hemos decidido comunicarle a la población de que este tipo de reuniones van a ser controladas a partir de todo el andamiaje jurídico del cual cuenta el municipio para eso, que son los ruidos molestos, llevar adelante, digamos, reunión de personas en lugares no habilitados, con cobro de entrada indebida y con expendio de bebida alcohólica a los menores, y hacer una aclaración porque esto juega a favor del verdadero objetivo del comunicado. En modo alguno, ni la municipalidad ni la policía de la provincia, eso no lo podríamos permitir nunca, tenemos como objetivo limitar o cercenar ningún derecho constitucional y ninguna garantía constitucional de reunión, esto quiero dejarlo aclarado. Nosotros vamos a controlar hechos que excedan la reunión de personas íntimas, familiares, reuniones desde ese caribe porque no son nuestro objetivo. Pero sí en aquellos lugares en donde todos sabemos que se va a disputar la jornada de la juventud, que hay peñas, recomendarle a los chicos que lo hagan a través de la contratación de locales comerciales que tengan las medidas de seguridad elementales y que están destinados hasta el fin. Y vuelvo a repetir, sin ánimo de cercenar ningún derecho, lo vamos a controlar porque hay espacios virtuales en los que, por una cuestión física, en una casa de 60 metros cuadrados, 150 personas se dificulta. Y eso degenera en engrescas, en inconvenientes, consumo de alcohol excesivo, indebido, rompe con la convivencia del resto de los vecinos. Y terminamos como terminó el fin de semana, con vehículos rotos, con casas dañadas, con la alteración de la tranquilidad de los vecinos. La idea es que los vecinos estén tranquilos y que los chicos se puedan divertir sanamente como corresponde. Nosotros vamos a llevar adelante esos controles y también van a estar sujetos a la aplicación del código de convivencia, el ex código de falta de la provincia. Así que queremos que es una medida en la que estamos en un punto ecléptico, intermedio, en el que garantizamos el normal desenvolvimiento de la vida de la gente, pero que otros también, propietarios, inquilinos, moradores de la vivienda, tienen que tener autodisciplina y un poquito de control para no infringirle inconvenientes a sus propios vecinos. Y en esto vamos a hacer los controles que correspondan a toda hora y en todo lugar. Bueno, comisario Mayor Gustavo Navarrete, ¿cuál es la evaluación desde la unidad regional sexta? Bueno, primero agradecer a Javier Garceche, al intendente Jorge Berti, por permitir trabajar en forma conjunta para evitar que estos problemas se susciten en nuestra ciudad. Bueno, como decía Javier, nosotros no tratamos de cercenar ningún derecho, ninguna garantía, muy por el contrario. Queremos brindarle a la ciudadanía el máximo de seguridad y que no se susciten estos problemas como se han suscitado. El tema de las reuniones en lugares privados es complicado. Hay locales bailables o salones de fiesta que son los específicos y habilitados para tal fin. En nuestro caso, apelamos al vecino, a la sociedad en su conjunto para que nos des cuenta y nos alerte en forma inmediata ante la concentración previa de este tipo de eventos, que llamen inmediatamente al 9-11 o en su defecto a la Dirección de Prevención de la Municipalidad. Nosotros tenemos tres ejes de trabajo. Uno, el municipal, que es la prevención en control de decibeles auditivos, en control de despendido de bebidas alcohólicas, que ya está prohibido, tanto a menores como a mayores, en un domicilio particular. El otro eje es el Código de Convivencia Provincial, en el cual nos amparamos en el artículo que dice reuniones prohibidas, no autorizadas, en que dieran lugar a desmanes o daños a terceros. Y por último, la responsabilidad penal y o civil que diera lugar, depende de cada caso, para el organizador, para el propietario del lugar o en su caso el inquilino del lugar. Eso es, hay que destacar, que pueden caber responsabilidades penales y civiles a quienes organizan este tipo de eventos. Bueno, obviamente, como decía el comisario Navarrete, al 9-11 o al número de la guardia de 24 horas del Departamento de Inspectoría General, al 0-3-400-15-51-11-72. Reitero, el número de Inspección General y Guardia Urbana Municipal, 0-3-400, en el caso de Villa Constitución es dedicado directo, 15-51-11-72. Estos son los números para rápidamente que los vecinos, Presidentes de Comisiones Vecinales, nos puedan alertar rápidamente de este tipo de ventas. Navarrete, volviendo al caso puntual de Barrio Galoto, hubo una reunión con vecinos damnificados de la cuadra y alrededores. Sí, eso fue el día lunes, tuvimos la oportunidad de hablar con los vecinos, interiorizarnos de la problemática real y situaciones específicas de cada vecino. Está el compromiso de parte de la unidad regional en controlar con mayor ahínco este tipo de situaciones. Obviamente, lo que pasó ya está. Estamos iniciando todas las investigaciones pertinentes en la fase administrativa. No obstante ello, hay un compromiso de la Municipalidad y de la Jefatura Policial en trabajar con mayor compromiso, pero a su vez pedirle a los vecinos que también se comprometan, informando a las autoridades citadas anteriormente ante el eventual caso que se produzca este tipo de fiestas. Y por último, teniendo en cuenta que se viene un ciclo de jornadas y demás, se va a hacer inflexible con los controles. Desde ya, le recomendamos fundamentalmente a los padres que tengan mayor control sobre sus hijos que participen de esta jornada. Creo que el director de deporte que está organizando la jornada ya tiene una copia de esto y le ha advertido sobre las posibles situaciones que pueden suceder ante la ocurrencia de este tipo de fiestas. Gracias. 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 Gracias.